Vale, pues ya estoy grabando, porque me apetece No he hecho nada Sí, lo hago Él estaba medio lleno antes de llegar Luego nos volvimos a algunos chicos Uno de ellos, Micah, conocimos, bebimos más Y esto es una ciudad que estamos viviendo también Y él dispara uno de ellos, sé cómo funciona No puedo decirte cómo Fue como el golpe de un partido El Señor estaba muy rápido también Ellos estaban preparados por ahí y ahí Pero tengo un camino, aproximadamente Tú está bien ahora, nos cuidaremos Cuidado Entonces, vas a ir a comprarlos? Te voy conmigo No, te lo dejaste conmigo Para ahora, vamos a beber algo Olvamos de Micah Fue una bebida que empezó todo esto Bueno, solo un par de dos Siguiente, te acuerdas y volvimos, ¿vale? Bien Ahora... Yo te voy a decir Me y algunos de los otros chicos Fue un poco de una pelea la vez que estuvimos aquí ¿Qué tipo de pelea? Pues eso, que no he hecho gran cosa simplemente aceptar esta misión y ya está Así que, pero bueno Disfrutemos del juego Y eso, tenemos que sacar a ese señor de la cárcel Y emborrachar al amigo Al amigo de los niños Quédate Pues ahí vamos, tranquilamente Me encanta si me apetece esto Mira así Con la calma Con la calma Aquí estamos Aquí estamos ¿Qué es tu problema? Coño, estás en medio A ver... ¿Qué vas a subir? ¿O qué? Colega A ver... Aparca la burra... Si esto me deja... Gracias ¿Dónde...? ¿Dónde...? Vamos a... Parar aquí abajo Mira aquí, por ejemplo Mira que bien... Claro que sí... Hola... Poca munición de esto, ¿eh? Voy a llevar esta, por ejemplo Y ya se ha metido para dentro Joder... No soy buena mierda, tú Es que soy tontísimo Me he equivocado de puta Me he equivocado de puta Me encanta la de situaciones absurdas Que... Que genera esto De sacar la pistola y disparar Quería... Ay... Qué tonto soy... En fin... No, pero no quiero ir con esto Mi caballo... Mi caballo... Ah... Mi caballo... Ah... Ah... Sí... Adiós... 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 Yo voy saludando ¿Dónde supone que ha entrado? 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 Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. 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 Es que no puedo hacer nada Por culo, tío Joder, no sé, desbogueate O yo qué sé O dime qué cojones tengo que hacer, macho Mira qué ha pasado a veces por su lado Pero, joder Acércate a la barra Joder, más cerca no podía estar ¿Qué? ¿Qué? Y me quedo aquí esperando ¿Qué? ¿Qué? Quiero Me gustaría Marcar al que yo me... Al que a mí me dé la gana Apóyase sobre la barra ahora ¿Qué? 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 ¡Pasarlo una hostia! pero bueno venga ahí dónde está Lenny? ¿Vale? ¿Vale a ese amigo que yo estaba con? No, perdón ¿Vale? ¿Vale a mi amigo? ¿Sabes dónde fue? No sé ¿Sabes cuál fue mi amigo? No sé ¿Vale a mi amigo? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Lenny Lenny, ¿Dónde estás? Ahí vamos gritando Lenny, Len ¡Lenny! ¿Lenny? No sé 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 ¿Qué? ¿Sabes qué? No sé. ¿Qué? ¿No hay una vez en el de ahí? No lo hagas. Es lo que pasa, ¿sí? ¿Lenny? ¡Lenny! 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 ¿Dónde estás? ¡Vámonos! 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 ¿Quién crees que estás hablando? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Lenny! 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 ¡Nosotros! ¡Buenos! ¡Buenos! Toma ya, toma esa Buena Te la has guardado Dios Madre del amor hermoso, tú Hostia Me encuentra Lenny Joder con Lenny, tú Madre mía, tú La distorsión ¿Qué ponía ahí? ¿Aludas? Joder Lenny, pará de deslapar a mí ¿Cuántos hay que tener, hermano? Ni te imagina Joder, te encontré Lenny Soy Clyde Tienes los malos chiquitos ¡Lenny, chico! Lenny ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando de los malos chiquitos? ¡Joder! ¡Qué pedale! ¿Alguna donde te encuentras ahora? ¡Lenny! ¡Para casa, ¿te? ¡Para casa! ¿Por qué? ¡Para casa, ¿te? ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! Madre mía, ay, a mano abierta, venga, caro, ah, que le tengo que dar yo, ah, y tú, tú eres un buen amigo de mí, ¿no? Saludos, saludos, ahora tú de nuevo. ¡Suéltalo, suéltalo! Venga, mucha poder, respira, respira, no te preocupes, no te hago bien, venga, otra vez, ¡adentro! Ah, tomar por culo. Sí, sí, vas a correr de cojones, pues. ¡Venga, venga! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Ahí va, al suelo. ¿Estás alido? ¿Estás alido? Alper! ¿Estás alido, Alper? No, no quiero morir. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Suscríbete a los degenerados! Hay un pedazo para la violencia dronca en esta ciudad. Pero estás feliz de que nadie fue matado. No empezamos a pensar. Sí, sí. Bueno... No me acuerdo. ¿Tienes ganas de dinero? $10 y estás libre de walk. ¡Claro! Ahora... ¡Suscríbete! No quiero ver los de aquí. No quiero ver los de aquí. ¡Muchas! Entonces... ¿Esto era un minuto quieto? El primer era bastante quieto. Sí, el primer era bastante quieto. Al menos lo sacó su mente de la mierda de Mikey. Es claro. ¿Te vas a dormir ahí? ¿Te vas a dormir ahí? No, me va a dormir ahí. ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete! Eh, no Vamos al mapa Es que hay un montón de tiendas y cosas que mirar Pero vamos Ay, me pica la pierna, joder Eh, a ver El campamento Ahora mismo, lo que me falta es ir a por el periódico Ah, no i thought about that earlier you could have stepped in i thought you had it covered damn it all just wait till you're over i'll be at camp if you need me maybe try keepin your mouth shut next time aww come on you'd all be bored as rocks without me we're going to go to the village i don't know i don't know how much money i have wait 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 what's what's in there el perro no tio que ha sido sin querer que ha sido sin querer tio me cago en la puta joder, que veo mucha gente ahí encima vamos a intentar pasar desapercibidos pobre perrete, no quería pisarlo y 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 todo por pisar un perro bien hecho y 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 a ver vamos a echar un vistazo por el pueblo es que quiero ver o no vamos al caballero y tal y despacito por aquí y 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 ¿Es eso todo lo que tienes? ¿Qué mierda? Espérate, vamos a hacer una cosa. ¡Joder! ¡Cojones! ¿El otro por detrás? ¿En serio, tío? ¿Estás de coña, macho? ¿Estás de coña? Pero si ya estaba muerto el otro. O sea, ¿me para hablar con unos tíos por la calle? No me jodas. Te cagas, colega. Te cagas, colega. Te cagas. Pero muy fuerte, además. Yo he visto buenos por la vida. Voy a tener que empezar a pegar tiros aquí. A todo lo que me cruce. Parece ser que va a ser lo mejor. Hostia puta, tú. No me quiero largar. Me detienen primero, luego los otros me apalean. Pero qué es esto, tío. Buenas tardes. Hola, señor. Ah, acojonante. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saca la pistola, el pavo Joder Tío, ¿qué le pasa aquí a la gente? Madre de Dios, tío ¿Qué le pasa aquí a la peña? ¿En serio? Joder Vámonos Me cago, mi puta vida Por culana Que me dé ahí Joder Joder Te cagas La gente Se pone hipertensa ¿Estamos yendo a donde tenemos que ir? Estamos haciendo el imbécil Porque igual estamos haciendo el imbécil, no sé Igual, un poco, sí Pero bueno ¿Qué pasa, Marcelo? Buenas Ay, Dios mío Y así con la calma Nos damos un paseo Esto y que no es poco Esto y que no es poco Madre mía, tú En este juego todo el mundo va súper agresivo Pasado de pie Buenas noches Buenas noches Que todo despacio Que aquí la gente No veas No veas No veas ¿Cómo se pone tú? Bueno Me da cuenta El curro Yo que sé Buenas noches Excuse me, Martin. How's it going? I'm pretty good. Mister? Good morning. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. Deirán por donde crea que tenga que ir. Pues eso, aquí estamos Tranquilamente Pasando la tarde ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cómo estás, señor? Sí. Buenas tardes, amigo. No, no, no. May 24 horas de la noche Just show some respect next time We run far worse of you out of town Oh, come on man, someone throws a punch you punch back, don't bother pretendin different Awe, pues ya está ¿Qué vais saludando? A ver, ¿hacia dónde? Porque esto es un poco jalé Para girar Y nos vamos Ya llegaremos Pues eso Un día muy tranquilito Al galope Quiero que toque, 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 toque Quiero que toque, 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 toque Vamos a cazar un poco ¿De qué va este juego? ¿De vaqueros? Básicamente, así muy resumido Muy resumido De vaqueros Hey, ¿quién está ahí? Arthur viene Vamos a hacer amigos aquí, todo ¿Qué va a haber? Si hubiera rastros de animales por aquí Yo que sé, para cazar un poco Vamos a hacer amigos ¿Qué va a haber? Vamos a hacer amigos Vamos a hacer amigos Gracias. 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 Vamos a ver. Hola. El ojo que observa. Bueno. Muy bien. Lo que pasa es que la gente está muy agresiva, tío. Aquí en este juego. Se ha pirado el bicho, entonces. Aquí había un bicho. Había un rastro, pero se ha ido. No sé. Estoy intentando cazarlo, lo que pasa es que esto va a ser gracioso. Bueno, yo qué sé. Mira, ahí hay otro rastro. Espérate. ¿Qué había? ¿Ya estoy alucinando o qué? ¿O no? Ok. Ven aquí, acércate tú. Pues eso, muy bien. No sé, a ver, la verdad está guay el juego. Está muy guay. ¿Qué coño? Está muy guay, pero tengo muy poco tiempo para jugarlo y es muy largo esto. Pero bueno. Merece la pena. Ya ves que es una pasada. De bonito que se ve. Pero bueno. Creo que voy a ir parando. La verdad es que estoy cansado. Corre, coño. Como si no hubiera un mañana. ¡Vamos! Como si no hubiera un tomorrow. ¿Dónde está? ¿Por dónde coño me habré metido antes? Yo qué sé. Algún día llegaremos a nuestro destino. Supongo. Joder, pero es que simplemente el pasear así es... A mí me pasó una pasada. Y a mí solo esto ya me encanta. Y a mí solo esto ya está. Mira esto, qué guapo. Es que jode. Las... El modo cinemático este mola un huevo. Mola un huevo. Para ir así paseando. Y yo me tiraba horas, eh. Yeah. Y yo no. A ver, haga la furada, coño ¿Dónde estás yendo, amigo Arthur? Si lo que quiero es que venga aquí Porque tengo la sensación de que cada vez está alejándose más ¿Cómo coño ha llegado hasta ahí? Ya, yo que sé Hola, Ergan Buenas Buenas tardes Qué vuelta más estúpida estoy dando Dios mío Madre del amor hermoso, tú No soltan los follows Por si hay alguno Pues oye, que sepáis que No están las alertas puestas aquí Pero viene a salir algo así Yo que sé Madre mía Sí que me he ido a tomar por culo Qué pasada Sí, sí, sí Me estoy adorcando Joder A saber dónde coño ha terminado Eso ha sido un tiro Sí Nadie ¿Habla con los compañeros? ¿En serio? Eh, frena ¿Por qué bajas? ¿Quién te manda a bajar? O sea No sé No entiendo nada Pero vale No, lo que creo que voy a hacer Es dormir y a tomar por culo Sí, estoy en la lista Estoy en la lista No, me hagas empezar la misión No, me hagas empezar la misión No, me hagas empezar la misión A ver ¿Dónde está mi? Dónde está mi? ¿No? ¿No está? ¿No está? ¿Quieres saber otra vez? Sí, estaremos bien ahora. En fin, pues eso, voy a parar. Si simplemente he estado jugando un rato porque me apetecía y ya está, pero... Que tendré que cenar y yo qué sé. Oye, que nada, voy a parar la grabación.